No me conviene, prefiero estar tranquilo y Moonsiders me ayuda Ojo, abracito, abrazo antes del set Esto va a ser un setazo Esto va a ser un setazo y vamos a ver, quiero ver a la gente animada Porque comienzan las Grand Finals en MarineGamingFest Vamos allá Vale, pues nada, tenemos el matchup Cloud Pacman Un matchup que Cross ha popularizado bastante No es fácil para Pacman Y de hecho, Cross lleva bastantes sets de torneo en los que juegan matchups de los complicados Como Rob, Cloud En este torneo ha tenido un arranco con matchups bastante Fíjate que Pacman lo ha pasado mal contra la matchup Pero justo en este torneo le tocó Rob, que no es un matchup tan malo como Cloud Pero sigue siendo un matchup bastante difícil Y Snake, que tiene que jugar con mucha paciencia ¿Qué opinas de Snake? Snake, yo creo que también le gusta jugar a Snake Porque tiene mucha experiencia y tal Entonces pues no creo que le importe mucho Pero bueno, de momento tenemos un neutral bastante igualado Ahora Carlin consiguiendo un poquito más de... Acostumbrados a esto, eh Sí, sí, sí Acostumbrados a esto, acostumbrados a... Yo qué sé, intervalos de 5 o 10 segundos en los que ni se toquen O te pego al escudo, tú me pegas al mío Son dos jugadores que se conocen demasiado el uno al otro Se estudian Y nada Y Carlin precisamente es uno de los jugadores que más desafía a Cross Sí Es probablemente... No quiero decir el Demon porque alguna vez la ha ganado Cross también Pero... Es su rival Sí, es su rival Son rivales Se han jugado un montón de veces De hecho son amigos desde... Se hace bastante Compartieron equipo en el pasado Sí, claro Y... ¡Hala! Ese Crosslass que es subido por la hitbox del... Crosslass que sí que se carga el Hydrant de una atacada Porque hace un montón de daño Recordamos que el Hydrant tiene un límite de daño de como entre 12 y 13, no recuerdo Máximo 15 Cross ahora mismo bastante paciente Es una cosa que lleva haciendo muy bien todo el torneo Yo no sé cómo lo peta Sí Lleva Es algo que ha entrenado Es algo que definitivamente ha entrenado, eh Porque... Porque... Jugar paciente con Pac-Man es algo que... Que vas a necesitar eventualmente Porque sí que es cierto que tiene muy buenas box Y tú no... Y se lleva ese stock ahí Ese Confirm Es... 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 Es cierto que... 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 Que Pac-Man necesita, pues Muchos match-ups Los gana Pero tiene que cambiar el game plan por completo Es un personaje con muchos game plans distintos Que pueden funcionar mejor O peor Dependiendo del match-up Y en estos match-ups Pues definitivamente tiene que jugar más a... A... Un poquito más defensivo Más... Más... Sobre todo Con mucha paciencia Porque si no se le hace mucho Snowball Sí Sobre todo con un personaje contra Cloud Que es un personaje que se aprovecha muchísimo del momentum Eh... Tiene que tener muchísimo cuidado Sí, definitivamente Cross Es una... Uno de los jugadores que... Definitivamente hace los deberes Sí, sí Entre... Entre su ejecución Y la teoría Lo mucho que controla del juego y tal Sobre todo de su personaje Totalmente Es que estamos ante dos jugadores... Dos de los jugadores que más estudian de Galicia Y se nota... Se nota... Madre de Dios Se nota mucho que estudian De nada Tenemos... Una ligera ventaja para Cross ahora, eh Esto... Sí, se ve que Carlin intentando pillar esa campana A lo mejor se fue un poquito de largo Y se puso en una muy mala posición Así que Cross obviamente digo Pues mira, aprovecho, tío O sea... Estoy en la gran final de tu torneo Estoy a punto de ganar un torneo Contra mi rival Y voy a aprovechar cualquier oportunidad que pille Pero piedad aquí Realmente... Va a ser duro, eh Porque vemos que tiene que ganar dos sets Ya que viene de losers Le tiro Carlin mismamente O sea que... Eso me refiero en plan... A ver qué tal, eh Pero yo me creo perfectamente que Cross Haga todo esto Es que como... Es que es lo que me refiero cuando digo que No entiendo cómo no peta Lleva un montón de sets que han ido a... A last game Y eso estresa, eh En plan... Sí, sí, sí A fin de cuentas estresa un montón Y... ¡Uy! Y es una de las cosas que más tienes... ¡Qué bien! Y es una de las cosas que más tienes que admirar de él como jugador Y también ese downer Ese uso del downer definitivamente lo puedes admirar también Esta última stock la ha jugado increíble O sea, esta última stock... Casi no lo ha tocado Carlin O sea que... Cross jugando súper sólido Vamos a ver si Carlin tiene una respuesta para esto Lo típico Toca... Toca cambiar el gameplay Es que no tiene más Vamos a ver de momento Solo ha sacado Cloud Estamos... Estamos ante un set de posiblemente 10 games Así que... Sí, sí Tenemos para rato Es que no me... No me... No me extrañaría Pero es que en absoluto Eh... Otra cosa que no me extrañaría Es... Un poquito de Mishimi Un poquito de... De Kazui Vamos a ver si... Sí, definitivamente De finitia De momento Realmente O sea Ganó Cross este game Pero Sabemos como... Lo bien que se adapta Carlin Lo bien que es capaz de conseguir encontrar las cosas que necesita para poder superar al rival Y con Cloud definitivamente lo puede hacer Pero cuidado No, claro Es que... Lo que pasa con Cross Lo que pasa con Cross es que Obviamente existen muchos jugadores Que son más que capaces de adaptarse Rollo Carlin ahora mismo tiene 6 posibles games Para adaptarse a todo lo que le venga Por parte de Cross Y... Hay jugadores que se adaptan antes o tal Pero... Dos jugadores del calibre de estos dos A lo mejor se adaptan en solo uno O en medio Sí Sabes, entonces Estamos ante un set en el que Podríamos estar experimentando un montón de cambios de game plan constantemente y todo el rato Sí Que no te extrañe O cambios de personaje como puede ser en el caso de Carlin Que es que es lo que dices No me extrañaría nada el Kazuya Mishima si no le funciona el Cloud Sobre todo Sobre todo Teniendo en cuenta que esto es un set que Estas personas tendrán igual Más de mil games Sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces Entonces cuando ocurren estas cosas Es todo el rato Una... Es una guerra de game plans En plan Una guerra de manías De... De mucho overshooting Sobre todo Hay muchos Muchísimos más casos de overshooting En matchups Así que De personas que juegan muchísimo Y... Y además Eso a Carlin Es algo que se le da súper bien Pero es que Cross Tiene una velocidad de adapt Muy bestia O sea Nos ha estado demostrado Estos últimos meses Y... Y esa es la razón Por la que realmente Es que puedo cubrir cualquier cosa No por nada 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 Hace top 50 de España Tío La cosa Es que... Es que habla por sí solo Pero bueno Muy buena Muy bien escogido El... 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 El roll get up Que no ha podido castigar Cross Y estamos ahora En una situación Bastante even Hay la situación de net trap Cross consiguiendo de nuevo Un poquito de... Un blow de advantage Pero no consigue Quitarle la... La stop Igual que Carlin Oversuiteó un poquito El grab ahí Carlin Y... Fue probablemente De las cosas Que más le han... Le han fastidiado ahora mismo En... En esta situación Estoy flipando con lo... Con lo... Con lo muchísimo Que han mejorado los dos jugadores ¿Verdad? Sí No tiene sentido Tío La calma con la que están Empezaron el año pasado Uuuuuh... Te queda... No, te queda Eso es difícil Eso es difícil Ya, de hecho es mucho más difícil De lo que parece Porque... Cuanto más porcentaje tienes Más tarda en... Sí Hay que... Es como ahí En ese caso Tienes que desenvolver Como la intuición Sí Pura intuición Ahí es puro nervios de acero En plan Estás preparadísimo Sí No me me... Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, no tiene salto Kroos está buscando Una de jugar muy... Ufff Se equivocó ahí De posicionamiento Y... Carlin volvió a la stock Y enseguida Volvió al escenario Y enseguida consiguió la stock Kroos nos acaba de demostrar Que no tiene ni un solo Absolutamente nada de miedo En quitar stocks early, eh O sea, él dice No, no, no Aquí no vamos a jugar Hasta 100% Y luego voy a tirar mi killmove No, si te tengo que matar a cero Te voy a matar a cero Totalmente Y te vas a joder Y te vas a adaptar Kroos es un experto En kimpear, además O sea, es... Efectivamente Es muy bestia Me comentan aquí Que se ha ido el stream O estamos bien No sé Vale, parece cosa de Galatea solo Esperemos que vaya bien Bueno, de momento De nuevo, eh Está todo el rato muy... Muy... Carlin no tiene salto Sí, pero tiene límite Ha podido volver al stage perfectamente Kroos busca ese ups más un poquito Grin Una de las cosas más importantes De jugar Cloud A mi parecer Es Tener todo el rato Un poquito de límite Uy Y rollo Una de las cosas que Ahí ese trampolín Realmente lo ha hecho muy bien ahí Kroos Porque es como que le tentó A ir al trampolín Y respondió con el lado Claro, al tocar Al tocar el trampolín con el api Tuvo un poquito de tiempo Para reaccionar Y dijo Pues aquí aprovecho Para conseguir la kill Como decía Una de las cosas que yo creo Que yo más aprecio De los jugadores de Cloud Es como Hay tantas ocasiones Son tan frecuentes Las ocasiones En las que Están off stage Muy buenas Que le pillan landeo En las que están off stage Y tienen limit ¿Sabes? En plan Puedes decir Ah bueno Le puedes Aila Bueno A lo mejor hable un poquito pronto Oye 2-0 2-0 2-0 Simple Sin más Ojo Ojo Porque realmente este set Es que ambos games Se los podría llevar cualquiera Pero es que está consiguiendo Cross un poquito más De factor decisivo Como te digo Como te digo Aprecio mucho Cuando los Cloud Son tan capaces De mantener el limit Y siempre tenerlo En el momento perfecto Es rollo Aprovechan cualquier oportunidad Y muchas veces No lo tiran directamente Simplemente te lo dejan A un toque Para que aparezca Y a lo mejor Rollo Lo recibes off stage Y lo tienes para volver ¿Sabes? Si Entonces Es una cosa pequeña Pero que yo aprecio mucho En Cloud Y es una de las cosas Que más me gusta del personaje De las mayores capas De profundidad que puede tener Y ahí lo tenemos Kazuya Mishima Ahí está Un poquito de Mishimi Todo el mundo estaba deseando verlo Yo creo El Kazuya de Karlin O bueno Igual no No sé El popular Kazuya de Karlin Que ha estado Metiendo sus horitas De grindeo Con el señor Andrés Es que Vamos a ver Vamos a ver Porque esto Esto Es que Es que Que juega con Andrés No, no Es que no vale No vale Tío Creo que tiene ser bueno Y tener potencial Hay que Ay papá que lo intenta Hay que animar A los jóvenes Nada Momento Karlin Consiguiendo bastante daño Pero Kruz no tiene Absolutamente ninguna ganas De animar a Karlin Ahora mismo No tiene absolutamente Ninguna Hay que más bien Darle una lección De escuela O sea que De momento Otra vez Lo mismo O sea Un porcentaje Muy even Uy Get of Hell No es algo Muy peligroso Para Pac-Man Definitivamente Pero Si pero bueno Por una situación Kazu ya tiene el ledstrapping Claro Es que eso El ledstrapping Como fallas una opción Es que te puedes morir De hecho Una de las cosas favoritas De Karlin De hacer el ledstrapping Es el ¿Cómo se llamaba? El Tom's Town Crusher Es un movimiento Muy underrated A mi parecer ¿Tú? ¿Va qué? Karlin de hecho Una de las cosas Que más me gusta De oye Como jugador Es que Te hace Neutral B Te los hace muy bien Off stage Ay Dios mío Se lo va a llevar Vale Te hace Neutral B Off stage Y por lo general Es muy Muy buena Pillándote Con Haciendo Dutchwarding Entonces Es una de las cosas De un rollo Pac-Man Definitivamente Es un personaje Que puede volver De literalmente Cualquier situación Si hay muy pocos personajes Que de hecho Pueden hacer Pero cuidado Porque el Cybe Tiene super armor Y el Y el El lápiz Tiene bastante pillo O sea Es bastante complicado Pero Karlin En general El juego off stage Lo tiene súper bien Uy Mira el daño Cuidado Mira el daño Cuidado esos hydrants Ay Siendo Siendo el reflector De kazuya De un multiplicador De 2,4 El poder Reflectar el hydrant Incluso si está En el suelo Es algo que Le ayuda muchísimo En este La super armor Se la pela Y de repente Karlin está ganando De dos stocks Este game Está siendo un poco Un jumpscare Uy Madre de dios ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho eléctrica A reverse Karlin Karlin le ha pegado Una hostia al Casper Pobrecito Pero bueno Toma patada Es que no estoy teniendo vergüenza Cero vergüenza No estoy teniendo vergüenza Karlin Es curioso Como está utilizando Este game A modo de jumpscare En plan Voy a ir a por ti Pero Uy Pero a puto saco Y se va Efe smash Efe smash Efe smash Soy yo O podía Bueno no sé No estoy del todo seguro No estoy del todo seguro Si sos tú No yo tampoco Pero Creo que sí Creo que sí Se ha llevado Se ha llevado el game Tío Un poquito de mi shimming Por aquí Yo creo que aquí Yo creo que aquí Yo creo que aquí Estamos presenciando algo Que va mucho más allá De simplemente jugar al juego Creo que Karlin Eso Ha intentado utilizar Este game A modo de Sorpresa En plan ¿Sabes? Sorpresa Te voy a matar ¿Sabes? Entonces Eh Lo ha conseguido Un game Prácticamente O sea No quiero decir free Pero Joder ¿Sabes? En plan Entonces Podría usar esto Como ventaja Tener ese cushion De que tienes un game Te hace estar más cómodo ¿Sabes? Sí Totalmente No es que además Tampoco se juega tanto O sea Si gana estos crux Tiene que ganar otro Aún así Sí O sea que Vamos a ver Pero bueno Recordemos que el adapt de Kroos Es muy bueno Y este game Probablemente puede ser Algo completamente distinto Del anterior A no ser A no ser Uy Estamos bien Estamos bien Estamos bien Seguro Seguro A no ser A no ser que Carlin Te haga El combo De Kazuya con Me gustaría saber Qué opinas De este matcha Porque yo no tengo Mucha idea Honestamente Yo pensaba Que era Creo que Kroos me dijo Que lo gana Que lo gana Kazuya ¿Tú crees? Lo gana Kazuya Yo no estoy del todo seguro Si buscas mi opinión Si buscas mi opinión No tengo ni idea Espectacular Porque es que son personajes Que me conozco Pero es que las interacciones Entre ellos Son muy raras Es que en teoría Es que en teoría Pac-Man puede dedicarse A no interactuar Y Kazuya lo pasa mal ¿No? En plan Sí Pero es que no interactuar Contra Kazuya No es algo tan óptimo Ya Es que No es No es No es No es lo que hay que hacer Tienes que jugar alrededor de él Por eso Por eso lo que dije por Twitter El otro día Que fue un poquito polémico Pero A Kazuya ¡Hala! ¡Ay, papá! ¿Qué? Se ve que Karnin No sabe Es curioso Cómo se podría ver Por si no Por si no lo sabéis Ahí hay que meter un straight hit Porque si no No vas a hacer nada Pero yo me acuerdo una vez En un set contra Kroos En el torneo de Ourense Le metí un absmash Después de darle con la campana Y es que se quedó en el sitio Hay que darle Un multihit no Hay que darle una hostia Simplemente Y eso también Es que eso es tunea de vuelta Entonces No le sirve de nada Ha hecho doble parálisis Va a meter un pala en Kazuya Tiene ganas de paralizar dos veces No le vale con una Sí, sí, sí La verdad es que sí Al único que no le cuento Intra Intra En Kazuya Es Sonic Totalmente Sí, es que eso es lo que decía yo Por Twitter el otro día Kazuya es un personaje Que realmente Siento que es De los Hasta luego ¿No? Y no se lo ha llevado Supongo que porque está Mucho porcentaje Dos minutos de stock ¿Eh? Sí, la verdad ¡Uno! No sé si habéis visto La cara que ha puesto Cross Ahí está, ahí está Si se la tragan toda esa kill Iba a ser complicado Como decía Kazuya Como decía Kazuya a mi parecer Es de los personajes Dios mío Ha hecho como 50 Ha hecho como 50 Nunca había visto eso Tío Es que esto es lo polarizante Que es el matchup ¿Sabes? Es que a mí Ya lo dije el otro día Me da la sensación De que a Kazuya se la pena En los matchup Carlin fallando Thremstex también Creo que está un poquito nervioso Creo es que ha tirado Un pequeño taunt ahí Que bueno Espero que nadie se lo tome a mal Simplemente que Hace cosas muy totas Con el mando Y a veces se le escapa Y si te lo tomas a mal Pues haber estudiado O sea Tauntear es algo Como se ha librado de ahí Dios santo ¿Qué es este set? ¿Qué es este game? ¿Qué es este game? Un poquito de Pac-Man Contra Un poquito de Pac-God Contra Kazuya Mishimin Godzuya Tío Muy buena Muy buena Muy buena Conversión ahí De up tilt Oye Carlin demostrando Que tiene herramientas De brawling O sea No es solo Gravearte Y meterte un electric No En el aire Te mete hostias Como panes Y no le importa O sea Que ha caído el Haidan Con el electric Kroos ahí un poquito Anaware del 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 Haidan Lo pone en disadvantage Esto puede ser peligroso Ahí ese láser Y se lo lleva Madre mía Esto es una situación Muy peligrosa Para Kroos ahora mismo Y se lo lleva con La bota La bota Me encanta ese movimiento Es como el más satisfactorio Para matar No lo sé No, no mata Kazuya está Es pesado Sí Es pesado Vamos a ver Ahora está en ledstrap Esto da miedo Kroos necesita conseguir Esta kill Ay papá Que miedo Ay Le ha leído al spot dodge Me cago tío Ay, ay, ay Esto puede ser terrible Esto va a ser Ay, ay, ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha acabado aquí Se ha acabado aquí No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Vaya pedazo de conversión Está en 116 ahora mismo La ventaja que tenía Kroos se ha desvanecido Por completo Kroos ahora mismo Se ha puesto Super Cuesta Arriba del game Ahora mismo Tiene que sacar Este stock Ahora mismo Si quiere Si quiere tener Una oportunidad De llevarse este set Todavía Ay, Dios mío Hola Ahí está el tombstone crusher Ahí está el tombstone crusher El movimiento El movimiento firma de Jordan Y tenemos Me cago tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios El tombstone crusher Tenemos un game 5 Kroos que va a tener que Es que realmente Iba a decir Que va a tener que Conseguir un poquito Encontrar unas pocas bazas Así para Es que realmente Sabes Estas cosas pueden pasar Con Kazuya Hay que no arganizarlas Un poco Sabes Es un personaje Que te puede atacar tanto Dos fallos Que ha cometido Kroos Y es lo que ha ocurrido Escuchadme Esto es historia Ahora mismo Porque No sé si acabáis De escuchar la megafonía Han dicho que este sitio Cerra en 5 minutos Entonces Si queremos que este torneo Madre de Dios Acabe bien Carlin tiene que ganar este game Pero Qué feo tío No quiero que acabe así Recuerdo que la última vez Nos dejaron un poco más de tiempo O sea que yo No creo que haya problema De 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 estar un poquito más Tiene a cabo Es como No voy a decir que es el main event Pero Sabes Es de los eventos más importantes De este Ese tal Como el concierto que hay Mañana a las 4 Era Mañana concierto de hielo Domingo a las 4 Recordadme Pero bueno Volvemos a la partida Que es lo importante He hecho aquí Ay ese palancazo Uy ha buscado ¿Has visto lo que ha hecho? No Ha buscado el jab El jab a la campana Para poder Creo que Carlin ha escuchado La megafonía Porque el palancazo Que acaba de meter Quiere acabar con esto rápido Mucho mal alcanza Pero de momento Cross está en una posición Bastante cómoda Recordemos que es Kazuya Y no Nunca te puedes confiar Contra este personaje Porque es que Porque es que te puede hacer Un destrozo en nada Pero bueno De momento Cross está jugando Bastante bien No está dejando que le entre Carlin Y eso va a ser Un absmash Que se lo va a llevar Primera stop Muy clean por parte de Cross Tuve miedo Porque estuvo cerca De dar el primer golpe Yo solo el segundo Del absmash Pero no habría matado De hecho se habría ido Para dentro un poquito Y ya está Porque es la propiedad De la campana Que tiene A tomar por culo A tomar por el culo Si vieseis la cara Que ha puesto Mercos Ahora mismo Me ha leído el salto Muy bien Es una opción Que hace bastante cross El drop drama aéreo Y súper bien Carlin Ahí capitalizando La manía Nada Momento Cross Ahora consiguiendo Está consiguiendo Jugar un neutral Mucho más clean En este match O sea que Es que realmente Puede ganar cualquiera Este game está siendo Mucho más activo Si Estaría interactuando Muchísimo más Hay mil veces más interacciones Que bien Cross Ahora Leyendo todas las opciones Incluso haciendo Wealthy Es que realmente Si lo piensas Pacman no puede Uuuh Ay papá Madre de Dios Cross como se está moviendo Ahora mismo Si lo piensas Pacman no puede No puede interactuar Tanto con Cloud Porque al fin al cabo Son todos disjoints Y hitboxes super míticos Dios mío Que tiene que respetar Pero en cambio A Kazuya le puede hacer Mucho más snowball Pero se lo puede hacer De vuelta Algo en Cross ha cambiado Algo en Cross ha cambiado En este game Lo estoy notando Y que os está Ahora mismo jugando De una forma mucho mejor Está mixeando Mucho más Y Carlín Le está costando Está muy atento Está con unos reflejos De acero Parece que ha activado El ultra instinto Madre de Dios Y ahora si Eso va a ser una Sí Vale 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 Tenemos posible La gestión del torneo Pega un resoplido Y esta es posiblemente Su última stock del torneo Eso va a ser Pero Un upekaskis No conecta Cuidado que se ha metido En el borde Y no le consigue dar El hydrant No sé si lo sabéis Pero esa manzana Lo habría destrozado Sí Ha estado Completamente un godo Ahora mismo Carlín ahí Uff No se lo lleva Saca otra campana Cuidado Sí No le consigue dar El golpe No está consiguiendo Del todo Encontrar ese Ese último golpe Carlín con ese Weapons Neutral Para instalear Dios mío Situación de borde De nuevo Le devuelve el melón Que casi lo mata Madre de Dios Le hace mucho daño Esa manzana Last stock Estamos ante un posible reset O ante El segundo torneo Ganado seguido De Carlín Uff Ay Dios mío Qué miedo Api nos va a matar Bueno bueno Sigue siendo daño Tengo mucho miedo Cuidado con el hydrant Cross jugando muy bien Alrededor de ello Tiene llave en mano Y ahora consigue Uff Cross tira del gatillo Un poco pronto A lo mejor Es que esto puede ser Para cualquiera Ahora mismo Que no es castigable Es menos 3 Es completamente safe Ha buscado la footstool Creo Esto va a ser un F Se lo va a llevar Se lo va a llevar Cross le sentía la bracket Consigue Zafar Este set Consigue Win a Carlín Pero esto no está acabado No se acaba todavía Esto no está acabado Mirad el popo emocional Que ha tenido Cross Madre de Dios Es que se va a acabar el tiempo Literalmente tenemos que irnos En un minuto Bueno parece que nos van a dejar Nos van a dejar Acabar el set Qué barbaridad Qué puta barbaridad De set Qué barbaridad De set Cómo ha conseguido Os informo Que los organizadores Del Marine Gaming Fest Nos han permitido Unos 20 30 minutos más Así que nada Esta Grand Final Se juega Esto no acaba aquí Esto no acaba aquí Cross que da Un golpe sobre la mesa Hijo de puta Cross Reseteando la bracket Y ahora llegamos A las true Grand Finals Me cago Madre de Dios Madre de Dios Estamos No me memes Esto es probablemente De los mejores sets De la historia de Galicia Soy yo De lejos O sea no tiene Además con la backstory Que tiene Es curioso Sí, sí, sí Es que hay lore Hay lore Pues vamos a ver Vamos a ver Porque este set Está a punto de comenzar De nuevo Vamos a ver Qué pasa Esto ¿Quién creéis Que va a ganar Este set? ¿Por qué no apostáis? ¿Por qué no apostáis? No hay No hay encuestas Pero uno si vas con Cross Y dos si vas con Carré Tengo curiosidad Madre de Dios Ahí están Banean de nuevo Me gustaría que GT Organizas alguna encuesta Pero bueno Lo que hay Marcos 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 Una agüita ¿Tenéis agüita? A mí también Porfa Si no Yo mañana tengo que cantar Un héroe Un héroe hielo Hace top 8 Castea Le hace un concierto Nada de locos De putísimos locos Es nada tío Joder Tío Gane quien gane Voy a estar contento Vaya wey Un pequeño inciso Para relajarnos un poco Podemos hablar del tag de Cross Por favor Aceituna Sabes que Cross y yo Tenemos lore Con ese nombre Adelante En el primer En el primer De hecho Te acuerdas De que hubo teams Sí No Bueno Pues Iba ir con Cross Y vuestro equipo era titulo No Al final no fui Pero le dije Si juegas Decay En dobles Que lo iba a jugar Pues Cada vez que hagas un up Y quieras que Yasu salte Día aceituna Y Se le quedó Me dijiste lo mismo a mí también En el 2 Sí Es la aceituna Eso Hijo de puta Pues vamos allá Vamos allá Comienza este segundo set Cross Después de resetear La bracket De la forma más milagrosa Que he visto en mi puta Vamos a ver que pasa Porque es que esto puede Llevárselo a cualquiera Comienza el set Con el mismo matchup Eh Karim se queda Con Mismo matchup Y Hollow Bastion Les ha gustado bastante Menos mal Hemos tardado mucho En Galicia En tener en esta stage Sí Honestamente A mí me encanta Tío Sí Está bastante bien Es más build Pero mejor Son distintas Muchas gracias Marcos Muchas gracias Marco es un héroe Cuidado Cuidado Karim Se la ha jugado ahí Llegaba Llegaba a pillar El salto cross Con el Con el Con el Con el Con cualquier movimiento Y le hacía una reversa Es que es que lo mataba a cero O sea que Mucho cuidado Pero bueno De momento Karim Barrileando todo No le importa absolutamente nada Que ha matado de milagro O sea que ha hecho buenas DI Pero por los pelos Ha matado bastante sólido Sí No Sí Sí Ha matado bastante sólido No ha sido tan justo Y nada De momento Karim Con una lead muy bestia Ese pequeño Miss input Por parte de Cross Que hace un grab al revés Pero se recupera bastante bien Puede ser cosa de snapback También Es verdad Tiene snapback en su mando ¿No? Todos los mandos Tienen snapback O sea hasta el mío En cierta medida Que es de Gamecube Tío En cierta medida Cuidado Karim buscando Cross está buscando Un checkmate ahí Ahí está No consigue conectar El Demon Godfist Y creo que consigue librarse Un poquito de esta situación Disengagear un poquito De toda la advantage De Karim Que sabemos que es una advantage Súper explosiva Cross ahora mismo Jugando súper bien Con los winpunny Con el dash attack Y consigue la campana de nuevo Ahora mismo Cross en una situación Un poquito desventajosa Pero Siempre que te ha gustado Siempre que tenga una campana Siempre va a poder recuperar La lead Pero tiene que respetar Mucho a Kazuya Porque al fin y al cabo Es un personaje que No solo te mata a cero Es que te mata a ciento A ciento cuarenta Te super mata Ha buscado Ha buscado una extensión Con el side B Pero no lo ha conseguido Y le ha costado Es neutral B Un poco greedy Se lo lleva Escúchame Precisamente Pac-Man no es un personaje Que sufre a la hora De hacer daño Esto le puede dar la vuelta En cualquier momento Totalmente Además sabemos que Ambos jugadores Tienen muy muy buen advantage Y consiguen Consiguen extenderla muy bien Ahí está A Cross No siguiendo un montón de daño Busca la teta upper Pero no lo va a conseguir dar Y eso va a ser un down B de Katsuya Que va a matar a Cross Y lo pone en su último stock De esta partida Vale, ahora mismo Lo hace en parry Ahora Se lo puede llevar para abajo De milagro Lo falla por un milímetro Tío Ha buscado a Cedro Ahí está el Final Smash De Pac-Man ¿El Final Smash? Este pez más que sabemos lo bueno que es Ya estamos ya bautizados de ese movimiento en Karling La situación que da miedo Ahora mismo Karling no está en la mejor posición en la que podría estar Recordemos que Katsuya A porcentajes altos No puede conseguir tanto daño Como a dos bajos Y obviamente se está jugando a morir Cross Cross muy paciente Muy paciente Muy paciente Totalmente Totalmente Está jugando mucho más paciente Parado Esperando No tiene No tiene que realmente molestarse en interactuar Katsuya va a venir a ciar en algún momento Lo tiene muy claro Tenemos un overshooting bastante fallido Consigue Muy bien timeando El get up attack Es lo que hay que hacer realmente Y eso va a ser Ay el back Sería un poquito El La imagen de King of Censio Y ese Ay Ese pequeño misimbo por parte de Karling Que misea el borde por muy poco Y pierde esa stock Lo cual para Cross Nada We take those We take those Madre de Dios Esto es que está Otra vez parreglando todo No sé Yo si eso se lo lleva Queee Por poquísimo Por poquísimo Por nada Eso sí que ha sido Por poquísimo De hecho vi a Karling En plan Muy seguro que iba a matar Eso sí que ha sido el palo Pero podría haber sido una sorpresa Podría haber sido una sorpresa Ahora sí Ahora sí que voy a beber Bebe agüita Así yo también Me cago tío No sé Gente Y de atarse Y de atarse Que pase a no haber nada de silencio Tío Mientras me vemos Me parece Goofy as fuck Dale 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 Me cago tío dale Sí Sí Vamos allá Comienza este segundo game Desde Seth Eh Karling después de conseguir Ese game 1 Siento informarte Hello Que para beber agua No dices Ese game 2 Ese game 2 Que rica Vale ya dejamoslo hacer gilipollas Vale Eh ok Uff de milagro Le ha dado el downer De pacman al hydrant Si no le habría hecho como 30 O incluso más Ya de hecho puede ser O sea es muy importante no comerse el hydrant en este matchup Porque si no lo puede pasar muy mal Vale ese eléctrica escudo Ahora mismo cross bastante dominante con el neutral Al fin y al cabo es lo que decía No necesita realmente interactuar No Katsuya va a venir hacia ti en algún momento Tienes un muro Uy cuidado tenemos muy pequeño misín Vale ok Una vez más Sí sí Cross Con una lead muy Muy sólida Me flipo a ver que en ningún momento nadie tiene una lead Eh Muy prominente O sea ese game se lo ha llevado Karling Pero mira esto Claro Si alguien lo consigue Eh Vemos a otro jugador consiguiendo Consiguiendo más daño Y Además está así Está siendo back to back verdad O fue un revés 3-0 Lo otro Eh Iba a ser un revés 3-0 Pero cross ganando el último Es verdad Sí Iba a ser un revés 3-0 Es verdad Ya Te hice un poquito de mi shiving por aquí y por allá Ay Que aware Eh Karling Tirando esa Esa naranja Dios Qué movimiento Qué movimiento Cómo se mueve Karling Tío Qué raridad Esta escena El dash attack Incluso está haciendo muy buen uso del dash attack en este torneo Me sorprende mucho la verdad El attack no está a otro lado eh La gente no se da cuenta Eso sí que va a ser Se va un poquito a Brasil por ahí Más o menos Más o menos por ahí A Brasil 4-0 Misma latitud A Brasil 4-0 Brasil 4-0 Yo creo que si fue en Brasil 3-0 Sí No fue tan Brasil 4-0 Sí Pero Vale pues ahora mismo Eh Si quiero decir que tiene Kross la ventaja pero 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 En el momento está consiguiendo jugar muy alrededor de 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 sus De sus movimientos Kross Muy a huerto Todo el rato Kross No No está Extendiendo nada Y ahí está Consiguiendo Encajar esa llave que lo pone en la última stock de Karlin en este ring Y esto va a ser más daño Kross consiguiendo un montón Ahora tiene bastante momento Está bastante enchufado eh Pero Recordemos que Karzulla te puede hacer un hijo en un momento Y Karlin sobre todo no es una persona que precisamente No te atraque Con Karzulla Estamos hablando de Probablemente Karzulla con la mejor atantas De España Del personaje La verdad que sí La verdad es que Es bastante Bastante Asustadizo Bueno de momento Kross Ahora mismo Kross Extremadamente dominante Si no está encontrando respuesta Karlin eh Karlin con ese Side B Off el borde Que es una cosa que Vemos bastante a menudo Y Kross Completamente atento Ahora mismo no tiene nada de lo que preocuparse Kross Si este porcentaje Además Kazzulla con Rage Es cómodo Si además Kazzulla con Rage Le cuesta un poquito más Eh Conseguir Conseguir cosas Pero Tiene Rage Time Tiene Rage Time Y eso es muy peligroso Porque es que De todas formas Yo creo que Yo creo que lo veo bastante capaz De jugar alrededor del Rage Drive Ha hecho buena D.A. Y por suerte Podría haber sido terrible Pac-Man es un personaje Que puede hacer daño Desde la distancia Entonces El Game Plan Esto es lo que decía Tío Esto es lo que decía Vale, vale El Game Plan ahora mismo Sería simplemente Te dar un poco de daño Desde la distancia Ponerle a 140 Y quitar esa Esa Wind Condition Tan peligrosa Como es el Rage Drive Pero no le está dejando Se lo está guardando Para la próxima Karlin está buscando Veintearle El 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 Hydra ¡Oh! ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Qué? Primera vez Primera vez Yo sabía que Eso lo podía hacer Pero es muy tight Ruyo Es muy muy tight Creo que no Creo que ni Ni pretendía hacer eso Ahí está Eso va Es más que bien lo ha timeado Dios mío Madre de Dios Madre de Dios Vaya pedazo De Statement Uno Uno Si estos games Son así Puedo estar Dos horas castellando Me da igual Señores Esto Esto es Historia Esto es Historia Bueno chicos ¿Qué tal os va la vida? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Vamos a hacer otro Game 5 Y a los organizadores De este evento Les jode que flipas Todo bien La familia Bebeis agua Oh música de DMC ¿De qué? De DMC De DMC Se puso sexo Es el momento En verdad Lo que acaba de decir Alekai Así un poquito Ha dicho Están igualados En el skin ¿Qué? Uy 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 Hijo de puta Está 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 teasing Escúchame Escúchame Otra cosa no Pero Carly Se lo pasa de cojones Es que se lo pasa de cojones Me ha mirado Con una cara Y va Hijo de puta Hijo de puta De verdad No juego con la chisla En fin Vale Pues tenemos aquí Game 2 Completamente even Game 3 Completamente even Estos jugadores Vienen a puto Que barbaridad Que dicen que cada vez Con más doble Es muy bestia Dos jugadores Que empezaron Hace no mucho más De un año Hace Casi un año Andados con cuidado En el resto de España Yo no digo más De hecho Carlyne empezó este año ¿Qué cojones? Nada, empezó el año pasado ¿Seguro? Empezó en 2021 Sí ¿Estás seguro? Sí En un Bihide Sí, ¿verdad? Este año no hubo Bihide No me acuerdo Los hubo pero fueron un side event Es verdad Es verdad Es verdad No, 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 perdonad el inciso Ok, pues ahora mismo Carlyne ganando casi todas las interacciones Pero Honestamente con el Con el Oh, papá Con la forma en la que puede controlar El Leotra del Pac-Man Carlyne muy ¿Está viendo qué está haciendo? Carlyne muy atento Carlyne muy atento A Kroos Completamente en su cabeza Ahora mismo Haciendo callout A todos sus proyectiles Y pegándole Pegándole Botazos Al Hydrant Que se lo carga de un golpe Tío, no sabes Sí, claro A ver, es que Azul Realmente creo que todos sus movimientos Se quejan al Hydrant El Updent No, vale, bro El Crouch da Big Crouch da Big Yo creo que Todos los Tits fuertes Lo hacen Yo creo que el Updent entero Lo hace también Sí, obviamente Son dos golpes Solianos Tan carros Bueno, Carlyne Siguiendo un montón de ventaja Ahí está, mira Ahí está Lo está buscando otra vez Escúchame Tira el reflector Y luego le busca pegar a Kroos Para que con B La forma La forma en la que mete presión Esa mierda Uy, leyendo la hiela Es que se va off-camera Es que eso es lo que a mí me parece más tocho Que el Hydrant se va Sí Se va off-camera Eso, eso es duro Tienes que hacerte un contador mental de cuando cae Sí ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso Tienes que, 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 que Saber la física Saber, saber los... ¡Hola, hola, hola! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Bueno, hablando... ¡Madre de Dios! Hablando... Hablando de manejar de su personaje Y de saberse timing ¡Me cago! ¡Ojo, eh! ¡Y tauntea! ¡Madre de Dios! ¡Más sobradísime, Carlin! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo se lo pasa! ¡Cómo se lo pasa! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando, tío? Cuidado... ¡Uy, cuidado! Que tiene a Greenstribe ahora Tienes que jugar con muchísimo cuidado Es algo que es definitivamente duable Pero vas a tener que conseguir la kill Antes de que... Ya le dejó cometa un destrozo Y ahí tenemos aquí el last stock Me cago, tío Last stock Cross consiguiendo esas últimas stock Y va a tener que enchufarse un poquito más Porque Green está consiguiendo mucho daño Tío, es que tengo miedo Y nadie tiene dos games Está a 50 ya, eh Está a 50 ya Es que es muy peligroso Ese down throw que no lleva nada Escucha, cuando Cross hace ese down throw Es que está enchufado, tío En plan... Está en tu cabeza Está en tu cabeza, ya El dash attack de Pac-Man Está causándole un montón de destrozos Y no está acabando de encontrar la respuesta No está, ya, porque es un movimiento muy bueno Otra vez, pegándole ese botazo al... No lo ha tocado, eh Es ese combo... ¡Uuuh! ¡Ay, no! Ahí está y le pega al Dragon Uppercut No se muere, eh Casi se lo lleva, tío Y esta vez, Carlin aprendió la lección La lección Si te stuneo, te voy a meter una hostia Y me la va a pelar ¡Ay, papá, qué miedo! ¡Por favor! Este milagro, eh Recordemos que tienes un super arma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, carlin, que agarra la campana! Esto es muy peligroso ¡Ay, esto es una... ¡Oh! Multihits a la campana ¡Nunca, tío! ¡Nunca, tío! Va a saltar ahora, Kross Carlin ahora mismo Recordemos que tiene una opción invencible Y con armor Que lo puede matar ¡Ay, Dios, tío! Pero técnicamente Kross también, eh ¡Ay, papá, Dios mío! Jairan, que le da un respiro, eh Los Jairans para Kross Importan muchísimo Porque lo aleja mucho Y consigue un poquito más de espacio para respirar Carlin presionando muy bien Consigue ese F-Til Que le quita el Grain Esto puede ser muy grande para Kross Esto es decisivo, sí ¡Uy! ¡La sobramos! ¡Qué bien ha salviado! ¡Y consigue este game! ¡Madre de Dios! ¡Se tanquea! ¡Madre de Dios! ¡Qué pedazo de clutch! Carlin haciendo pop Esto no es algo que se ve mucho Esto no es algo que se ve mucho ¡Ay, Dios, tío! ¡Madre de Dios! ¡Ay, Dios, tío! Pero, ¿qué es este set, tío? Tío, estoy muy contento de estar casteando este set ¡Dios santo, tío! No sé, no sé, no podría haber mejor pareja, eh Para castear ¡Qué gusto, tío! Vamos allá, eh Ahí estamos, ahí estamos ¿A qué estáis han ido? No tengo ni puto Creo que es Small Battlefield Probablemente Sí, es Small Battlefield Sí, es Small Battlefield Vamos a ver, esto... Contece por parte de Kross Pesaos A ver, qué tal Pesaos Bueno Eh, nada, tío Mira cómo cambia de tema ¡Dios, uno! ¡Solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comienza la partida! Quiero ver un poquito de ruido en el público Que estamos aquí viéndolo Vamos a ver qué tal Va esta partida Game 4, eh Vamos a ver qué... Si Kross consigue Llegarás a ese Game 5 Este... Bueno, más bien Game 10 Tío, es que esto es tan peligroso ¿Cómo no va a estar Carlin enchufado después de ese Game, tío? ¡Madre de Dios! Es que no puedes no estarlo Es Ultima Stock Madre mía Y moviéndose con Crouchdas y todo Es que... Es que están jugando a ambos tan... Tan bien Yo creo que es que... Incluso... Gane quien gane Tienen que estar contentos ambos O sea... Porque es que han estado jugando a un nivel tan bueno Durante tanto tiempo Que es una barbaridad Escuchame Si esto acaba en last hit Va a ser muy hard-breaking Sea para quien sea Sí, sí, totalmente Totalmente ¡Fua! Totalmente Que se lo merecen tanto los dos, tío Pero... En un torneo solo puede quedar uno Es que solo puede quedar uno, tío A no ser que amantes habrá que... Eh... ¿Vale? Y... Y... Eso definitivamente No está mañado Pero es una campana de FSMAS Que casi se lo lleva ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay Dios mío! Vamos a caer C-Drop Y ahora sí lo taimean Y lo vuelve a taimear ¡Perfecto! Creo que es consiguiendo la primera lead De la partida ¡Ay, bueno! Y ahí está Se la pena Blue Man El hombre azul le llaman En mi puta vida He visto al Electric ganarle a un guetazo En mi puta vida ¿Qué azullamísima? The Blue Man The Blue Man El hombre azul le llamaban Conocéis al hombre de morado Pero conocéis al hombre azul El hombre azul me da más miedo, eh No ¿Para qué engañar? Por el momento Todo muy even ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Todo muy even! Lo que ha intentado Carlin Ahí los Xenarigans Con el... Con el... Con el Hydrant Sí, todo muy even Pero... Pero hay una catástrofe Cada media hora, tío Cada medio minuto Hay una catástrofe natural ¡Uy! ¡Qué bien extendido! ¡Me cago! ¡Madre mía! ¡Como lo ha buscado! Cuidado, cuidado Porque ha overextendido De hecho, ahí Carlin consigue ese backthrow Que lo va a poner off stage Vamos a ver cómo sale Cross de esa situación Se queda sin salto Muy bien hecho Ahí en esta área Se va para arriba Backman, recordemos Que es un personaje Que definitivamente No lo pasa mal A la hora de grandear Sobre todo gracias a ese Hydrant Entonces a Cross No le... No tiene ni un solo problema Con irse Hasta arriba del todo ¡Ay, Dios mío! Carlin que ha intentado Reflejar esa campana ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Se la pela! ¡Se la pela! ¡Se lo tanquea, tío! ¡Se la pela! Carlin a una stock De ganar el torneo Cross Y Carlin se enchufa Carlin en esas situaciones Es muy poderosa ¡Carlin se enchufa! ¡Carlin se enchufa! ¡Madre de... Madre de Dios Cross que tiene... Puede encontrar la respuesta Desde luego Pero estáis viendo esto, tío ¡No tienes sentido! ¡Pero Carlin no se la está por ahí ¡Ah, fácil! Busca el down smash Ya ¡Ay, Carlin que le hace parria ¡El down, pi! Cuidado con la campana ¡Ah! ¡Eso es un downer Que no conecta! ¡Ay, no sé yo, eh! Esto es muy peligroso Muy grande para Carlin, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, eh! ¡F smash! ¡Ese hydrant! ¡No! ¡Oh, madre mía! ¡No sume, no sume, no sume! Esto es muy peligroso ahora mismo, eh ¡Ahí está el strapping! ¡Consigue muy buena opción de borde! Carlin busca el demon godfish ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Le va a dar el hydrant! ¡Este neutral beat Que casi lo lleva! ¡No me lo puedo creer! ¡Que estamos viendo! ¡Que estamos viendo! ¡Va a ser un happy auto! ¡Carlin se lo lleva! ¡Y se va a llevar el torneo, Carlin! ¡Segundo torneo consecutivo! ¡Que se lleva este jugador increíble De kazuya, Missy by Cloud! ¡Se lleva! ¡Se lleva!